La reina de Inglaterra visita Alemania. Isabel II ha aterrizado en Berlín junto a su marido, el duque de Edimburgo, en la que es su quinta visita oficial al país. En los cuatro días de viaje, la monarca se reunirá con la canciller Angela Merkel y visitará el antiguo campo de concentración de Bergen-Belsen.